Gracias. Gracias. Estos kits de UCI estarán al servicio de toda la ciudadanía a través del Sistema de Salud Regional en ICA. Estarán repartidos por diferentes hospitales, que son cinco, el regional de ICA, el de Santa María del Socorro, el San José de Chincha, San Juan de Dios de Pisco y Ricardo Cruzado de Nazca. Estas se suman ya a las 67 camas UCI que se encuentran en la región. Quisiera destacar que cuando asumimos el gobierno de transición y emergencia, el 17 de noviembre, teníamos 1.448 camas UCI a nivel nacional. Actualmente tenemos 2.380, unos menos de seis meses después de iniciado el gobierno. Hemos aumentado las camas UCI en más de 60% y no solo eso, sino que tenemos en camino otras 450 camas UCI más, lo que nos permitirá a fin de mes duplicar el número de camas UCI que encontramos cuando empezó el gobierno de transición y emergencia. También sabemos que estas camas UCI necesitan oxígeno para su funcionamiento y nos hemos asegurado que la región ICA, como hemos podido constatar, tanto por el isotanque como con la nueva planta que tienen de oxígeno, tienen suficiente oxígeno en este hospital y también suficiente oxígeno para repartir a otros hospitales de la región en Balón. En total, ICA tiene ahora cinco plantas de oxígeno, una de ellas de 20 metros cúbicos por hora, que permite llenar 48 balones por día y distribuirlos a los diferentes hospitales. Además de eso, ICA tiene ya 11 tanques criogénicos, como el que se ve allá al fondo, para poder almacenar oxígeno líquido y luego convertirlo en gaseoso. Si bien en general vemos un ligero descenso y en realidad un estancamiento en términos de contagios, la batalla contra el COVID continúa. Tenemos variantes nuevas, tenemos nuevas infecciones y por todo el país estamos viendo que esta lucha será larga y sin cuartel. Por eso mismo estamos insistiendo en todas las medidas de protección que debe tomar la ciudadanía, en reducir los viajes esenciales, usar la mascarilla, lavarse las manos y usar el alcohol con frecuencia, mantener una distancia de metro y medio, dos metros y evitar aglomeraciones. Estas son las medidas que todos ustedes, queridos ciudadanos y ciudadanas, pueden poner en práctica para evitar el contagio. Por su parte, el gobierno hará lo posible para poder atender, como lo estamos haciendo aquí, a quienes han contraído este mal. Pero sabemos muy bien que la vacuna es el principal escudo contra esta pandemia. Cuando llegamos el 17 de noviembre, había cero contratos firmes para comprar vacunas. En este momento tenemos ya firmados y comprometidos 48 millones de dosis que alcanzan para vacunar a los 24 millones de peruanos mayores de 18 años. Estas dosis están ya firmadas, comprometidas y vendrán antes de fin de año. También seguimos negociando, al menos con 4 o 5 laboratorios más, para incrementar el número de dosis que estará disponible al servicio de la ciudadanía. Esperamos concretar en breve algunos contratos y les indico que las negociaciones son extremadamente duras y difíciles. Nos encontramos en una situación en la cual hay pocos proveedores de vacunas con poca capacidad de producción y más de 180 países en el mundo que están demandando estas vacunas. En este sentido hemos tenido que negociar muy duro y muy fuerte para asegurar que antes de fin de año todos los peruanos estén vacunados, mayores de 18 años estén vacunados y aún más, dejar una reserva adicional de vacunas por si fuera necesario y por eso continuamos en estas negociaciones con los proveedores de vacunas. Por otra parte, recibimos el plan de vacunación del gobierno anterior, ya hemos terminado, estamos en el proceso de terminar de vacunar a quienes están en la primera línea de defensa, que incluyen al personal médico que atiende en hospitales, que atiende en centros de salud, como a la policía, a las fuerzas armadas y los bomberos. Hemos iniciados, hemos iniciado ya la vacunación de aquellos que son más vulnerables, los adultos mayores, al constatar que los adultos mayores no se encontraban dentro del plan de vacunación original, lo que hicimos fue incorporarlos por una razón clave, el 70% de las fatalidades de las muertes son adultos mayores. Ahora, en la siguiente etapa, con el ministro de salud y todo el gabinete, estamos reorientando el proceso de vacunación para pasar de esta primera línea de defensa que les he mencionado y aquellos que son los más vulnerables, a quienes terminaremos de vacunar a fines de este mes o a mediados del próximo mes, pasaremos a un nuevo esquema que estamos rediseñando el plan de vacunación, que será ahora fundamentalmente territorial, viendo aquellos lugares que tienen más problemas y que necesitan apoyo directo y tratando de hacer un acceso equitativo, lograr un acceso equitativo para todas las personas que tienen que vacunarse y necesitan protegerse. Lo importante, y aquí hemos visto que un cierto número, claramente minoritario de personas, se han saltado la cola de las vacunas cuando estábamos en esta primera etapa que diseñábamos a quienes estaban en la primera línea de defensa y a los adultos mayores. Estas son las excepciones y trataremos las medidas para realmente evitar que esto suceda y poder sancionar a los responsables. Yo creo que todos ahora en nuestro país tenemos que ser solidarios y dejar paso a aquellos que realmente están vulnerables y necesitan la vacuna antes que otros. Por otra parte, el 11 de abril tendremos elecciones. Uno de los compromisos del gobierno de transición y emergencia que asumimos el 17 de noviembre fue realizar elecciones libres, limpias y seguras. Para este fin, lo que hemos hecho y lo que ha hecho la OMP es ampliar el número de locales de vacunación que prácticamente se ha triplicado para llegar alrededor de 19.000 puestos de votación. Esto permitirá evitar aglomeraciones, más aún, se ha ampliado el plazo de votación de 7 de la mañana a 7 de la noche y se han establecido turnos de tal manera que sea posible evitar aglomeraciones o colas muy largas que pueden generar contagio. Además de todo eso, se han establecido protocolos de bioseguridad sumamente claros que están ya puestos a disposición de toda la ciudadanía, de todos los votantes por parte de la OMP. Entre ellas, permítame recordarle una vez más, el uso correcto de la mascarilla, tapando nariz, boca y barbilla, como decimos, mantener la distancia física, estar en lugares ventilados, y eso es lo que vamos a asegurar que podamos estar en lugares ventilados a la hora de votar y hacer que cada persona lleve su lápiz a la mesa de sufragio. Además de eso, contaremos con gel y maneras de desinfectar los aparatos y los implementos con que van a votar. Además de eso, quisiera referirme a otro tema sumamente importante. Uno de los compromisos que adquirió el gobierno de transición es la total neutralidad e independencia en este proceso electoral. Esa promesa la hemos mantenido de una manera estricta. El gobierno de transición y emergencia no está vinculado a ningún partido político. Hemos invitado a los voceros y directivos de los diferentes partidos políticos representados en el Congreso para dialogar con ellos, como debe hacerse en una sociedad democrática, y hemos conversado con casi todos ellos. Hemos recibido y hemos conversado a los representantes de gremios, de sindicatos, de asociaciones de la sociedad civil, de grupos religiosos. Lo que quisiera enfatizar es que este trabajo que viene realizando el gobierno de transición y emergencia es totalmente independiente. Los miembros que conforman el gabinete lo hacen a título personal y han sido invitados por mí, por su capacidad, por su experiencia, por su compromiso con el país, pero no porque estén asociados a uno o a otro movimiento o partido político. De esta forma, desde el gobierno, nos comprometimos hace algún tiempo a mantener la neutralidad y así lo hemos hecho. En pronto, muy pronto, espero que tendremos la oportunidad, una vez que termine esta primera vuelta electoral, dar a conocer a la ciudadanía los avances y logros parciales que hemos tenido en el gobierno de transición y emergencia, especialmente considerando lo que recibimos el 17 de noviembre, que como les digo, era cero vacunas firmes, un sistema de salud que, como lo hemos dicho varias veces, ha venido deteriorándose hace más de 20 años, como le consta al ministro de Salud, y una serie de restricciones de carácter económico, de carácter fiscal. Pese a eso, hemos hecho todo lo que es posible. En primer lugar, para luchar contra la pandemia. En segundo lugar, para mantener la economía a flote. En tercer lugar, para rescatar el proceso educativo. En cuarto lugar, para tener elecciones limpias y claras, como le he dicho. Y en quinto lugar, seguir luchando contra la corrupción. Este es un gobierno que saldrá el 28 de julio totalmente limpio, sin nadie manchado por corrupción. Volviendo al tema de salud, yo me alegro que en pocos meses, después de haber sufrido el embate de la primera ola, ICA haya logrado, la región ICA, dar un salto cualitativo en términos de su capacidad de atender a aquellos afectados por la pandemia. Espero que continúen trabajando así. Tendrán el apoyo del gobierno central y especialmente del ministro de Salud. Y como dijo usted anteriormente, señor gobernador, estamos viendo la manera de poder contratar personal que apoye y permita hacer que estas camas suces funcionen de manera adecuada. Muchísimas gracias. 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 Gracias.